Estoy enamorado, que vacilón El día que tú me hiciste, nacieron todas las flores El día de tu abuso cantaron los señores Estoy enamorado, que vacilón Con el pin-pin-pin-pin-pin, con el pin-pin-pin-pin-pin-pin Se estremece mi pelo y suena mi corazón Unccord de Guyana del Picar Vitale Sporting El día de tu abuso cantando los señores El día de tu abuso cantando el destiny Deja la remained última El día de tu abuso cantando los señores ¡Suscríbete al canal! 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 Y quítale otra. 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 Y... Y... Y quítale otra. Y... 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 I'm everything, my ears can hang, and my mouth can speak, my spirit don't shut you down on sight, that's right I hear dripping in the mess, it don't make no sense, I hear dripping in the mess, you know it, you know I got a condo in Manhattan, baby, you know what's happening, you know how somebody, so don't Just to be with you, fix what I've broken, or cause I need you to see You are the reason There goes my head shaking, and you are the reason My heart keeps beating, I need you There goes my head shaking, and you are the reason ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!